Música Me voy muy lejos y en batería No descalanzas de un día volver Se va tu negro, se va mi vida Y la esperanza de tu querer Un día me cambia mi negra suerte Entre tus brazos yo te deber Para decirte, para quererte Toda la vida como yo sé Permita el cielo mirarte un día Dueña de mi alma, para que yo Para decirte, para quererte También tú me has sufrido Mi corazón Pasan los días, pasan los mayores Y cargando, porque te vas Andaba en cambio, tú me decías Por el otro, te he de cambiar Permita el cielo mirarte un día Dueña de mi alma, para ilusión Para decirte, vientita mía Lo que has sufrido Mi corazón Doña de mi alma, para que yo No dolas Cuéntame, Mariona Doña de mi alma, para que yo